Chicos, sean todos bienvenidos a Nemur Wey, tranquilo, acabamos de empezar ¿Por qué soy blanco, wey? Parezco esperma Eres... me acabo ahí A ver, dame los cinco Ahí está Apera A una vez más Uy, cerca Ahí, ahí está Ahí estamos Nemur, dale al Y, dale al Y A ver tú, no... Dale al Y Epa ¡No! ¡Ey! 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 ¡No! Vámonos, mira A ver Aquí lo que tenemos es... ah, es uno y uno ¿Uno y uno? ¿Cuánto que yo le puedo pecar a los dos al mismo tiempo? A ver, con tus tres piernas A ver Suéltate Buena, buena, buena Mira, está orinando ¡Soy yo, wey! ¡Soy yo! ¿Sacará agua por ahí abajo, no? Me imagino Supongo Vení, vení Nadie también puedo abrirlo yo solito A ver, Nemur ¡Uh! Primero las damas No, 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 no ¡No! ¡Consamos los dos! Ok, vamos ¡Uf! Esta parte... no recuerdo... Ah, ya sé... sí, 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 sí me acuerdo Hace mucho, como dos años jugué a esta cosa Ya, es venir por aquí Ah, no, por aquí no era Por arriba, ¿no? Por arriba de esta cosa ¿No era por adentro? Sí, mira, tenemos que agarrar esto ¿Y mira? Mira, te acuerdas Mira ¡No! Somos trepamuros Somos trepamuros Somos mexicanos Sí ¡No, me caí, Nemur! No me caí, wey A ver, yo voy a subir Sube No, wey, no subo ¿A qué me ha quedado? Me caigo, Nemur No sirvo para esto, wey No sirvo... no, wey No sirvo para saltar muros A ver, a ver, a ver A ver, a ver Y no le salgo ¡Ayuda! Ahí está Dos años después Voy ¡Salta! Lo logré ¡Nemur, Nemur! Ah, mira, pues aquí viene la subida Te dije que era por adentro Ah, amigo Mira, te dije que era por adentro Es que nadie lee el manual Venga Tenemos que saltar El salto de la muerte, Nemur A ver Si me amas Lo vas a lograr ¡Ay, se cae! ¡Ay, se cae! ¡Me llego! ¡Me llego! Llegaste Pero ahora, ¿cómo subo? No, es que no No le sabes Mira Lo que tienes que hacer Es lo siguiente Levantas brazos Ajá, ¿eso oíste? Y corres ¡Fuu! ¿Qué pasa? A ver, a ver Podemos agarrar algo Poderlo debajo y ya No, no, no Vienes por acá Vienes por acá ¿Dónde estás? Algo quiero hacer aquí Una movida Salido de peores, ¿eh, Nemur? Sí Fíjate que ando bien Pregunto Mira, ya llegué ¿Cómo la ves? Mira, ¿qué es ahí? Quiero chitear, güey No vas a poder ¿Quién dice? Te ayuda, te ayuda, te ayuda Te lo demuestro A ver, ven Ya Ayuda, dame la mano Voy Agárrame la cabeza Agárrame la cabeza Agárrame Agárrame Vas Vas ¡Eh, lo logré! ¡Uh! Abre, ven Nemur, Nemur, Nemur Abre, a ver Abre, a ver Abre, a ver No, 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 no No, no, no ¡Ah! Nemur ¡Ayúdame! No te caigas No, Nemur No me la mano Ayúdame, agárrate No me la mano ¿Cómo me agacho? Tengo la igreja Déjame, columpio Sí Ahí está No, no, no No puedo reaccionar No puedo reaccionar Suéltame, Nemur Eres tú o yo, güey Es tú o yo Tú o yo Tú o yo Vámonos A ver, a ver Ah, mira Aquí hay una placa No, no, no Yo me paro Yo me paro ahí ¿Qué pasa con el grupo de Mouse X de BBB? ¿Y la mano No se me quita de la espalda? Mando como rascando Mira Mira, Nemur Y me pica, güey Ráscame A ver, se le hace la vuelta La verdad que me lo alcanza Este lo recuerdo Este lo recuerdo Como hice en la primaria Bandera de México Venga a los héroes Símbolo de la unidad Estás en el cielo Santificado Se hace uno ¿Qué? Ah, no ¿Qué estás diciendo? Toma A ver Pásamelo Pásamelo Tengo que bajar A ver, para arriba ¿Tiene que hacer? Ah, no sé Mira, hay un De una u otra Y te quedas gay Yo ya pasé, vato No Yo me cerré No, me cerró No puedo De nada Tranquilo, tranquilo, Nemur Te desesperes Ahí está, mira Ah, mira Bueno, eso ya llegó, güey Ah, pero tienes que dejarlo ya, güey Si no, ¿cómo pasamos? Ah, pues por aquí, mira Vente, vente, vente Oye Nemur, qué inteligente eres, brother Sitiado, pa Cállense Nemur, ahí te voy, güey Con la Y Te agarro, te agarro No Nemur Nemur Te desespero de la gorra, güey Vamos Vamos ¿Eh? Yo no llegué Soy bueno, sí soy bueno ¿Y aquí para dónde? Para allá arriba Ya estoy haciendo todo el trabajo, eh Nemur, estoy llegando, güey Aguántame, aguántame Ya, ya estoy acá Ah, mira, por allá ¿A dónde estabas? ¿Dónde estabas viendo? Sí, pues me iba a subir No, es por acá No, sí Es por arriba del esto ¿Qué dije? Oye, también Nemur Aguántame, aguántame, aguántame Estoy muy lento, soy muy lento, brother ¿Qué te espera? A ver Cállame, cállame Cállame, Nemur Voy ¡Uuuh! 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 ¡Epa! Dale ¿De aquí? ¡Ay, no! ¡Uuuh, no! ¡No! Güey, te agarras a mí, Nemur ¿Qué estás haciendo? ¡Uuuh! Te agarro, te agarro ¡Uuuh! Vámonos, vámonos De aquí Supongo que hay que subir aquí, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos Sí Yo tengo que empujar esto Y paro, ¿no? Si no, me quedo aquí Oye, ¿me puedes agarrar a la chompa? ¿Me agarras? ¿Me agarras? Pero bájate, 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 bájate Ahí está Y ahora súbeme Voy Me suelto, me suelto, me suelto, me suelto Pero apagate, güey Güey, me ahorcas ¡Me ahorcas, güey! Estoy aquí en el mordecito ¡Me estás ahorcando, mando! ¡Perfecto, güey! ¡Perfecto! ¡Güey! Lo peor es que no hemos llegado a las puertas complicadas, güey Ya lo sé ¿Y de aquí para dónde? Ah, mira que hay una salida No, mira Güey ¡No! ¿Pantallón? ¿Te moriste? Toma ¿Para qué las quiero? ¡Uy! ¡Uy, de amor! Mi mano derecha, güey ¡Se me escapó! ¡Se me escapó, güey! ¡Lo siento, güey! ¡Lo siento, güey! ¡Lo siento, güey! ¡Lo siento, güey! Sentí extraño, ¿eh? Pero... ¿Eh? ¿Te gustó? Sí A ver ¿Para dónde aquí? ¡Ah! Ah, mira Esto lo agarras Y lo das para allá ¡Ah! Mira, rompes el muro ¡Mira! ¡Bum! Bueno ¿Y de aquí cómo pasamos? Ah, pues agarras esto Y rompes el vidrio ¡Pum! Creo que no funciona A ver, a ver, a ver, a ver Mira, ¿quieres verme perrear? ¡Ah! Creo que no funciona, sí ¡Ya! Ahí está, mira ¡Oh! ¿Lo rompiste? ¿Eh? Si tengo músculo Pero aquí no hay nada que romper ¡Oh! ¡Rompiste el muro, güey! ¿Será que llego desde aquí? Mira, aguáñate Es el salto más grande Imposible de mi vida ¡Oh! ¡Tú un puesto! Tres Dos Uno ¡Oh! 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 Mira ¿Aquí puedo llegar? Estoy aquí de otro lado ¿Me ayudas? A ver, aguántame, aguántame Si te ayudo con esto Te ayudo más ¡Oh! ¿Ven lo que tengo en mi mano, güey? Me salvaste la ¡No! ¡Memor, remor! A ver, a ver Déjala Vamos a romper el cristal Vamos a romper el cristal A ver, a ver, a ver Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Creo que ¿Y eso qué hace? ¿Eso qué hace? Esa puerta, pero Pues ya dejaste eso ahí Creo que no era rentable Romper eso Bueno, no tenías que haber Roto ese Esa palanca Pues ni pedo Vámonos Así caminan los pingüinos ¿Qué hace? A ver, remor, ponte atrás ¡Gany! Yo solo veía el canal de deportes A ver ¿Qué miro? Tú tienes que ir para allá Tú súbete a la plataforma Yo seré el gerente De piso Ahora Confío en ti, Nemur Tienes que tenerla acá Ahí está, güey A ver, a ver Vas a caerte A ver, va Ahora Espera No la pusiste Pero ¿Ah, no? Estoy todo aventado ¿Y ahora? ¿Aquí qué hay? ¿No hay nada? Sí, hay que subir aquí No En la vida real puedo hacer esto Ah, yo sí Yo sí ¿Tú sí? Bueno, en mis tiempos ¿Qué hiciste? No sé Solo abrí eso ¡Oh! ¿Qué hiciste? Estoy bien poderoso Ah, mira, tiene un seguro Tiene un seguro Hay que quitarlo Y de aquí para... Oh, rompió acá Mira ¿Me puedo pasarle? Adiós Te me cuidas crack No Aquí, ¿qué hay que hacer? Ahí hay una caja Abrime la puerta, guachín Y de aquí Hay otra plataforma Ah, pues mira, puedo... Espérate, espérate, espérate Abrele, abrele ¿Aquí? Pues te paso este cristal Y lo pones ahí, mira Ah, qué inteligente Yo... Ah, no funciona Ah, es que mira Ah, la caja Ahora sí, ven la voy a poner allá Sí, ahí estamos A ver, ahora eso... Mueve... Espérate, yo... Yo me toco, me toco, me toco ¿Tú qué hago? Mueve la palanca ¿Te la muevo? Sí ¡Hola! ¿Pasó? ¿Qué estás haciendo? Columpeándome, soy un payaso ¿Y la caja para qué? Para ponerla aquí, güey Espérate, mueve esa, mueve esa Y voy para allá Te la vien, te la vien Es que no Una No vaya Dos No llega, no llega, no llega Tranquilo ¡Hala! A ver, dale, Lemur Llevame para allá Desde aquí, mira Me la juego Ah, caray ¿Y aquí? Ah, supongo que aquí pones ¿Qué es esto? Espérate, espérate Ah, la sube y la baja A ver, te toca Si me dice el mob, el constructor ¿Sabías? No ¡Aguántame, aguántame! ¿No puedo subir? Ahí está Hay un coso amarillo acá, Lemur Sáltalo, sáltalo Eso va a tumbar acá abajo Y vamos a poder sacarlo Ahí está Ah, no, aviéntalo ¿Para qué? Hay que romper un cristal aquí abajo Toma, Lemur Mira, voy a dejar un brazo Y me voy a agarrar de... A ver, a ver, a ver, a ver Exacto Y ahora Spider-Man ¿Eres tú? ¡Hala! ¡Lo logré! ¡Guacho! Mira, aquí hay una de estas Una de estas del S Vale, muévele La rompiste ¿Y ahora cómo subimos, bifes? Hay que columpiarnos Ok Venga, chicos ¡Muy bien! ¡Está contigo! ¡Sí! ¡Oh, nuevo mundo!